suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú hola amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo hablando de vito roque y concretamente con el tema de su inscripción hoy sale una noticia de fuentes culés o supuestamente culés de que el barça tiene un problema muy gordo con la inscripción de vito roque cuidado que va a pasar que puede que el club finalmente no escriba vito roque que hay un gran problema que no sé qué que no sé cuál yo de verdad yo estoy hasta los cojones estoy hasta los huevos con perdón de gente que dice que son culés me da igual que sean periodistas que sean youtubers que sean me da igual de personas que dicen que son culés y no paran de echar al barça no paran de echar mierdita a nuestro club entiendo que no hay noticias más por estas fechas o por el tema de festivos y tal entiendo que hay pocas noticias pero mi opinión en vez de echar mierda a tu club supuestamente tu club porque ya tengo muchas dudas que estas personas son culés es más con el paso del tiempo me estoy dando cuenta que no son culés son culés solamente por interés pues publica por ejemplo la noticia que salió hoy que el barça es el tercer club más valioso del mundo solo por detrás de match este unete de real madrid pero bueno esa noticia pues no interesa mejor echamos mierda al barça no el barça tiene un problema gordo ojo que no puede inscribir a vito roque yo no puedo con tanto humo no puedo con tanto humo todos sabemos que antes de la llegada de vito roque el barça acordó con la liga que el jugador base en escrito en el lugar de gaby sabito roque ha llegado ha venido mejor dicho al barça en enero por la lesión de gaby y ya luego el club en verano pues lo va a escribir como jugador oficial de la plantilla contrato de cinco o seis años lo que ha firmado el jugador pero de momento va a jugar o va a ser escrito en el sitio de gaby yo sólo sabe el club lo saben estas mismas fuentes que no paran de echar mierda al barça lo sabe el jugador lo sabe la porta lo sabe también tebas y lo sabe la liga sea de verdad de verdad de verdad que esta gente es culé habéis visto algún día que la caverna mediática echa mierda al madrid habéis visto algún día aquí no verdad necesito por ejemplo el chiringuito de pedrerol as marca la caverna echando mierda real madrid diciendo por ejemplo la noticia que es verdad que el madrid tiene una deuda de más de mil millones de euros sólo conoce pocas personas saben este este dato el madrid tiene una deuda de más de mil millones de euros pero claro como la caverna no saca la mierda de real madrid pues nadie conoce este dato y nosotros los culés los supuestos culés porque en mi opinión no son culés no paramos de querer joder al barça de querer echar mierda al barça cuidado hay un gran problema el barça no va a poder escribir a vito roque claro como es la puerta es tonto o sea la puerta xavi y deco son tontos porque claro han llamado a vito roque y luego va a decir a vito roque bueno pues como no podemos que viste porque tienes que volver a brasil vamos a ver poco de seriedad por favor un poco de seriedad que no vamos a vender al barça por dos putos duros tío que no vamos a vender a nuestro club por dos mierdas de duros por dos mierdas estamos vendiendo al barça y echando mierda a nuestro club sin darnos cuenta es que de verdad me entran dudas a que esta gente a lo mejor cobra dinero de alguna parte o de algún de algún sitio para hacer daño al barcelona es que no encuentro explicación no la encuentro no lo entiendo como gente que supuestamente son culés periodistas youtubers etcétera les encanta echar mierda al barça y manchar al club y sacar noticias malas hostia como si no como si no tuviéramos ninguna noticia buena como si el barça solamente sale lo malo del club el club no está mucho mejor que antes económicamente el club ha fichado a muchos jugadores que vito roque al principio era imposible que viniera en enero ya está con nosotros entrando enterando y va a jugar contra las palmas al mil por cien que el barça mejor mejor dicho nuestro presi ya está cerrando acuerdos millonarios con los patrocinadores de arabia saudí de emiratos árabes unidos que va a haber ventas en verano que el fair play está mejorando que el equipo está clasificado en champions después de tres años que aunque vamos mal en la y en la liga podemos remontar si sabe hace las cosas bien tenemos plantilla para luchar por esta champions a todas estas noticias no interesa interesa ojo que el barça va mal que el barça va a la mierda que el barça va a pique que el barça no puede escribir tal que el barça tiene es total de verdad de pena de pena seguimos con la actualidad de nuestro barcelona como sabemos ha habido una encuesta y la afición pues ha suspendido a xavi y también al equipo y sobre todo su manera de jugar obviamente esta encuesta se basa en el juego del equipo de estos últimos cuatro meses es más la afición cree que si el barça sigue así sólo podemos aspirar a ganar la copa de rey y obviamente llegar como mucho a cuartos de final de la champions league y yo estoy completamente de acuerdo con la afición o con la mayoría de los aficionados del barcelona el barça tiene que mejorar y xavi tiene que ponerse las pilas digan lo que digan los palmeros de xavi el equipo no juega bien no jugamos bien y nos hemos clasificado a octavos de champions porque nos tocó un grupo facendo lo siguiente y la única solución para que se cambien esta dinámica va a ser la siguiente o xavi se ponga las pilas y cambia completamente el equipo mentalidad juego resultados etcétera o cambia de banquillo es que es así otra solución no hay y hay que decirlo así de claro y alto ya se vamos con el temazo principal se confirma una brutal noticia para nuestro querido barcelona fuentes cercanas al club aseguran que el club puede sacar alex garcía del girona por una cifra mucho menor a la cláusula que dice que tiene su actual club el girona que son supuestamente 20 millones de euros la misma fuente afirma de que la liga habría informado al barcelona de que la verdadera cláusula de alex garcía es de tan sólo 12 millones de euros y ojo no se descarta que entre incluso orión romeu como trueque para abaratar la operación la verdad es que fichar alex garcía por menos de 12 millones de euros va a ser la verdadera ganga de este mercado invernal estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido una grandísima noticia de hoy amigos jules no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos